...estados unidos atiende el llamado de los gobiernos de américa secretaria de estado avanza en su gira por el sur del continente seguridad y acuerdos de cooperación los puntos centrales de la visita oficial a perú, ecuador, colombia y barbados primicia de ntn 24 en exclusiva hillary clinton habló para el canal internacional de noticias sobre los temas que preocupan a la región estamos trabajando con amigos, estamos trabajando con países que comparten nuestros valores son abiertos al tipo de relación que tenemos y que queremos solo lamento lo que está pasando a la gente en Venezuela la representante del gobierno Obama se refirió a los problemas que enfrentan 10.8 millones de indocumentados en Estados Unidos el presidente Obama se ha anunciado en contra de la ley de inmigración porque cree que el gobierno federal tiene que actuar con respecto a este tema también se refirió a los tratados de libre comercio con Colombia y Panamá si la gente quiere formar uniones tiene que tener los derechos humanos respetados no solamente respetados sino que también sean aplicadas las leyes con respecto a los derechos humanos hoy en la noche desde Washington y Boston los expertos en temas de seguridad y relaciones internacionales Stephen Donahue y Ricardo Hausman analizan las respuestas de la secretaria de estado de los Estados Unidos Hillary Clinton a los problemas que preocupan a la región como la carrera armamentista el intervencionismo de Hugo Chávez las normas anti inmigrantes y el TLC con Panamá y Colombia comienza la noche con Claudia Gurizati la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia soy Claudia Gurizati y bienvenidos la noticia la primera entrevista que concede la secretaria de estado de Estados Unidos Hillary Clinton para un canal internacional de noticias en español lo hizo en NTN 24 el canal internacional de noticias de latino para latino la noticia la gira que realiza por cuatro países de América la señora Clinton quien en las últimas horas entrevistó con los presidentes de Perú Alan García y de Ecuador Rafael Correa y en las próximas horas lo hará con Álvaro Uribe presidente de Colombia la noticia el llamado que hizo durante su participación en la asamblea de la organización de estados americanos OEA que sesionó en Lima Perú por el regreso de Honduras al organismo es el momento para que el hemisferio en su totalidad proceda a darle la bienvenida a Honduras a la comunidad interamericana hemos trabajado con muchos de ustedes para ayudarle a restablecer el orden democrático la noticia esta segunda gira de Hillary Clinton por América en los últimos tres meses coincide con una nueva tensión en las relaciones entre Washington y Brasil luego de que la secretaria de estado criticara el acuerdo sobre el intercambio de combustible nuclear que firmó el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva con Turquía e Irán sobre este acuerdo la señora Clinton afirmó en una conferencia en Washington que hacer que Irán gane tiempo hace que el mundo sea más peligroso justamente en las últimas horas el Consejo de Seguridad de la ONU acordó aprobar nuevas sanciones en contra de Irán por su programa nuclear el presidente Obama aprecia el apoyo de Perú a la no proliferación especialmente al hecho de que enviamos un mensaje claro a Irán y a Corea del Norte no se les permitirá ser una amenaza para la estabilidad y la seguridad el punto clave el canal internacional de noticias NTN 24 a través de nuestra colega Andrea Bernal enviada especial a Quito logró esta entrevista en primicia con la secretaria de estado sobre temas puntuales que preocupan a la región la injerencia de Hugo Chávez en asuntos internos de otros países la presencia de la guardia revolucionaria islámica del ejército iraní en Venezuela la política migratoria de Estados Unidos frente a América Latina y la firma de los tratados de libre comercio con Panamá y Colombia así respondió a la secretaria Clinton a la pregunta sobre si Hugo Chávez era un peligro para la región y lo que considera Estados Unidos es el objetivo de la desmesurada compra de armas por parte de países como Venezuela y Brasil primicia la noche es un problema para Estados Unidos la influencia que tiene Hugo Chávez en la región bueno hemos dejado claro que si él quiere tener una relación diferente con Estados Unidos tiene que hacer eso si él lo desea realmente estamos trabajando con amigos estamos trabajando con países que comparten nuestros valores son abiertos al tipo de relación que tenemos y que queremos solo lamento lo que está pasando a la gente en Venezuela ellos son los que están realmente sufriendo por las políticas que no están realmente funcionando ¿qué dice usted de lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a las violaciones de derechos humanos en Venezuela? hablando de la prensa por ejemplo ¿qué piensa de esto? ¿Estados Unidos va a presionar para que tomen esa recomendación? necesitamos estudiar esto muy seriamente creemos que la libertad de expresión, la libertad de prensa es un derecho humano central en cualquier momento podemos ser atacados he hablado de esto en diferentes estaciones de televisión sí, en unas que han sido presionadas para cerrar por ejemplo en Ecuador o en Venezuela o en algún otro país creemos que la libertad de prensa es esencial y vamos a trabajar para apoyar a los periodistas y a los reporteros, a las estaciones y lo representaremos en el caso de la carrera armamentista en Latinoamérica ¿cree que estamos hablando de una carrera armamentista en Latinoamérica? Venezuela, Ecuador, etcétera bueno, hemos reunido información de lo que está pasando es claro que hay algunos esfuerzos para modernizar los ejércitos de los países cuando estamos estudiando este aspecto estuvimos en Lima y lo que lo más importante para todos los países era disminuir los gastos militares de los países ¿es claro por qué los países están consiguiendo armas? no, no es claro dan diferentes explicaciones pero creo que deberían interesarse en gastar dinero en educación en cuidados en diferentes vías para las ciudades infraestructura la necesidad para eso ha disminuido en los últimos años hay una oportunidad de los gobiernos de gastar su dinero en otros aspectos muy bien vamos a comentar analizar esta entrevista que entrega Hillary Clinton en primicia en ETN 24 en Washington Stephen Donahue ex asesor de la Casa Blanca director de Maclarty Asociados experto en temas de seguridad y defensa además en nuestro analista permanente bienvenido Stephen placer saludarlo buenas noches Claudia ¿cómo estás? muy bien gracias y también saludamos en Boston a Ricardo Hausman director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard economista en jefe del Banco Interamericano en Washington y ex ministro de planificación de Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez Ricardo es un placer saludarlo tenerlo en la noche el gusto mío por ser nuestro invitado hoy especial Ricardo le cedo el turno para comenzar ¿cómo ve esta respuesta de Hillary Clinton diplomática pero al mismo tiempo digamos fuerte respecto a Venezuela pero sobre todo hablando del pueblo de que las políticas de Hugo Chávez están afectando al pueblo la pregunta primera para usted con la venia de Stephen Donahue bueno me parecen adecuadas creo que Venezuela representa una amenaza más significativa a los países de la región de lo que ella dejó entrever creo que los problemas de violación de derechos humanos en Venezuela se han agravado desde el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creo que el gobierno norteamericano siempre ha tenido mucho cuidado de no salir a polemizar con el presidente Chávez porque no lo ve como una intervención productiva pero creo que la preocupación real por el peligro que representa el gobierno del presidente Chávez para los venezolanos y para la región salió bastante claro en la entrevista Stephen ¿cuál es su percepción? ¿un poco blanda o muy diplomática frente a este tema que tanto preocupa que sea la injerencia de Hugo Chávez en la región? Bueno, claro recordemos que ella es la jefa de diplomacia para los Estados Unidos y por eso tiene que actuar de una manera diplomática en este tipo de asuntos especialmente habiendo venido directamente de una cumbre de líderes de América Latina pero lo que sí dijo era muy claro que los Estados Unidos está tratando con los países con quien puede tratar y con quien quiere tratar y ha dejado la puerta abierta si el presidente Chávez de Venezuela quiere tener una mejor relación con los Estados Unidos que están dispuestos a buscar las formas y el ambiente en el cual pueden tener una mejor relación pero es bastante claro y ella lo dijo bien claramente que el presidente Chávez claramente no quiere tener una buena relación con los Estados Unidos parece que le es útil para otras razones al señor Chávez mantener un estatus de beligerancia con los Estados Unidos y por eso los Estados Unidos está perfectamente feliz de dejarlo a Venezuela donde está y no tratar de meterse con ellos como lo que dijo el señor Hausman es claro que los Estados Unidos desde el previo gobierno y siguiendo con este gobierno no van a tratar con Venezuela no van a darle oxígeno a alguien que está tratando de fomentar problemas en la región y va a dejar que él haga lo que quiere hacer pero va a enfocar sus intereses en los países con quien pueden trabajar con quien hay relaciones buenas de negocios de política de temas de seguridad y con quien se puede buscar un ambiente en el cual los Estados Unidos y los intereses nacionales de este país puedan llevarse a cabo muy bien seguimos con de la región Gracias.